Bueno, bueno señoras y señores, aquí estamos, aquí estamos ya trabajando acá en la casa de Dago Vamos a tratar de ver el suelo en este momento Y después, bueno, yo voy a continuar con la parte de la lámina que se va a forrar acá En esta parte de acá Entonces, ahí estamos Ya no se acerquen a aquella pared, no vayamos a tener una de clase Por favor, ahí No, es que querés elevar la onda Jami, este ajeno, póngala No, es que querés elevar la onda ¡Gracias! ¿Le dobló? ¿Le dobló? ¿Le dobló? ¿Cortaba el robo? No Vamos a hacer un poquito La pasión de nuestra mano Por allá adentro estuve las cosas afuera Ahí en el correo No tiene que haber aquí porque si estaba llevando muy fuerte Ya casi con los amigos que sabía viciar a Carlaso ahí ¿Vale? 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 No, lo que pasa es así Como nosotros tenemos que no tiene nada Cualquiera puede meter aquí Acuérdese que las 2 de la mañana Le llamo yo La hora es de un arrañoso Ya tiene todo lo que estrojo La hora es de un arrañoso La hora es de un arrañoso La hora es de un arrañoso El sueño lo tiene a fondo ¿Dónde está? Dígame ¿Dónde está? ¿Dónde está el aparato? ¿Dónde está el aparato? Mira la palanca ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? La palanca blanca Aquí está, en este lado Cuidado ahí ¿Dónde está? Ahí está A América Por una azeta Y ahí está Sua si quieres pongamosle algo aquí a este lado no hombre si le pones agua lo pate en que armar no a este lado es pura gana en la interior no hago aquí a esta cosa para que suba para que le ayude así para que suba eso es la chucha de corriente no, está agarrando esto es lo debo hombre aquí pongas el domingo en las escuelitas ¿por qué no lo puedes poner ahí? es que yo me refiero y si por la punta de la ¿dónde tiene que ver? pero también hay un momento de poner acá ah ya y si no lo vamos ¿por qué no lo puedo poner? si porque si se ponía que haría por el huevo ¿que suma? ¿que suma lo pone la punta? ¿y tiene corriente todo eso? tiene que ser algo por ahí tiene que ser en los polos ya a ver cómo te ando por cuánto me está pasando ah por ese? si pero lo que tiene energía es este este y acuérdense que tenia que no habia polo ahhh si miren es esto ahi tengo los zapatos de los zapatos con tubo este tubo el tubo si se puede levantar hay que ponerle algo por eso hay el palo ese uno de los palos que quitamos no le vaya a caer en el tubo no le vaya a caer en el tubo no le vaya a caer en la cabeza no hay que tener cuidado don pablito como la pared esa cuidado no se hace que la pared esta ahi es el tubo eso Pablo que llega a su moro ahi mami hola venga tenia que ser topada topada la otra lamina como no me hace el favor lo hago pero alla va a quedar bien raro si se le levanta si si pero como aqui va a ir el otro polo si pero se pone el mismo del lado que le van a hacer a este ajá pero yo siento que muy levantado esta este lado allá lo que pasa allí se nos mete el agua si van a querer que se le levante mas allá si aqui porfa si como el mismo polín va a ir aqui el ajá y ese no va con aca el techo no no este polín lo vamos a jalar también va esta bueno entonces esta bien ahi si si esta bien ahi pon un poquito mas abajo porque como ya lo voy a levantar va a quedar el agua ajá exacto usted sabe usted sabe si 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 no así esta bueno va ahi invade den gracias ya están quedando aquí, vamos a botar la pared y ya después vamos a sacar ya le puse tronquete es que no me puso yo mami yo no se por que hagan estos vientos volados ¿Vos volados? espereme que ahorita vamos a poner los zapatos con cubo que vamos a llevar los zapatos con cubo que vamos a llevar los zapatos con cubo el polín el polín ese lo que va a llevar los ojos ya me va a llevar por viento, vamos a usar los zapatos con cubo lo que va a llevar es que la palazo debe haber agua del aquí el aquello está ¿Y ese es el nuevo de todo? ¿Si? No. ¿Quieres que te diga o te diga? No. ¿Es el nuevo de todo? ¿Si? No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Para que te haga el caño? Esos estorban. ¿Eso es estorban? Si, ¿crees que estoy gasto toda serio? Es el agüero, ay, eh. Aquí no hay bolas ríjadas, está. Agarra. Agarra, agarra, agarra. Agarra, 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 agarra. Agarra, agarra, agarra. Agarra, agarra, agarra. y y agarra y agarrar y agarrar porque está dando tiene polos y el polo no lo hace y el polo no lo hace eso tiene que quedar bien agarrado y no se va a bajar y el polo no se va a bajar Se va a quedar arreglado, va gato Bien raro que todo lo que me está llevando Todo lo que me está llevando, está llevando No puedo hacer nada, es el aparato ¿El aparato es? No, no, no tengan telé, telé, telé Ah, es de lleno Donde todo está agarrando, brujo Sí, todo Ah, ya Como lo digo, aquí no hay Está directa No tiene tierra What the hell I got it, it's it I got 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 it ¡Suscríbete! 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 ¡Feliz! ¡Suscríbete! Dejarles el puerto Y el puerto Un minum�ador no me enumeraré el corriente no me enumeraré no me enumeraré así ahí le da la cija y la zapalea para que me enumeraré no lo creo que anda y ahora a mi no confía en eso en esa pared no se lo vaya a olvidar ya estamos haciendo el suelo, estamos sacando el nivel del suelo señores, vamos a sigamos acá, vamos a arreglar eso más tarde, sigamos acá en esto, ahí se nos va a ir el día, ahorita lo voy a ocupar este es el jabón, ahorita, miren, esta es la pueden botar, eso, eso, si ahorita le puse el palo, no, no hace nada, no, ese como, eso estaba montado aquí, pero cuando ya le puse el palo, ese es el que no tocar, ya levantó, si, me da miedo que le vaya a caer, no, yo estaba aquí, no, yo estaba aquí, no, creo que no estoy en la juego, es que no va a estar así fuera, abajo, este es el aplastalo, para terminar de esplanar, el muerto de quieres salir, no, no, no no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no No hay otro chucho por ahí. Aquí está. Un chucho como acá. Te vas a tocar ahí. Te vas a bajito. A la base del cemento. Sí. Ahí. Esta es la copa. Aquí está, aquí está. Aquí está la base. Aquí está la base. Tiene que resumir. Vamos a bajar un poquito más aquí Vamos a llegar con este video aquí